Vamos a hablar con el señor Jorge de Schuster en este caso, ya en esta reunión que se hace a modo de herramienta de trabajo para erradicar los famosos caracoles africanos que se han detectado un criadero o una reproducción indebida porque alguien evidentemente lo introdujo. Según lo que pudimos apreciar en la charla, se hablan de enfermedades que estos caracoles pueden producir al ser humano y por su efecto también al entrar en contacto con ratas u otros animales que son de uso doméstico, por así decirlo, se pueden infectar las personas. A nivel salud, ¿cómo se está trabajando en este tema? Buenos días. Bueno, esto es un problema emergente en el cual no se han detectado casos humanos hasta el presente. Justamente este taller tiene como prioridad difundir, informar y pensar algunas estrategias fundamentalmente de tipo preventivo, porque enfermedades asociadas a los parásitos que pueden llegar al caracol, pueden estar en otros reservorios, mamíferos y eventualmente llegar al hombre todavía es información que no se dispone o se conoce. Porque se ha detectado acá el caracol con una gran capacidad de multiplicarse y de propagarse en la provincia de Misión. Correcto. La medida preventiva primaria es el control de la presencia del caracol. Desde Salud Pública con otras entidades como en el caso de Senasa, ¿también están haciendo un estricto control al respecto de esto? Sí, bueno, esta es la primera reunión del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia y distintos organismos que tienen que intervenir en salud frente a la información que está brindando el Senasa. Esta es una plaga fundamentalmente tomada por el Senasa y es un ingeniero agrónomo el que habla desde el punto del enfoque productivo de la producción vegetal. Pero a esto se le agrega el riesgo que representa este caracol para la propagación de enfermedades para la salud mágica. Correcto. Fundamentalmente se habla de enfermedades parasitarias y el parásito específicamente que ha sido detectado en otros países, Brasil, Venezuela, Colombia, que se llama un parásito nematode, que aún no ha sido detectado como caso de enfermedad humana en la provincia de Misiones y en la región. ¿Esto se produce por el contacto de la baba de este caracol con el ser humano? Por supuesto, porque la ingesta de caracol no es una práctica en la cultura nuestra, sudamericana o argentina. Entonces fundamentalmente por contacto y el riesgo de infesta, ¿no es cierto?, de parásitos que estén infectando al caracol. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caracol domiciliario o el que siempre vemos. ¿Cómo o qué característica tiene que tener para que determine, ¿no?, a llamar a salud pública o al organismo más cercano para saber o detectar qué tipo de caracol es este? Bueno, el material que está preparando el Senasa y que seguramente la provincia va a incluir en la estrategia del control y de eliminación de esta plaga, trae a tamaño natural, en tamaño normal, las características del calacol en su tamaño, en su color, en el lugar donde se lo puede detectar y es una información que trataríamos de distribuir, sobre todo con participación de la comunidad para la eliminación de la plaga. Claro, la pregunta es por ahí algo racional, porque si uno encuentra el caracol en la casa y por ahí es un caracol que no le da artículo, pero uno observa la presencia desmedida de los mismos y por ahí estamos realmente como vecinos albergando esta plaga y no nos damos cuenta de qué se trata, ¿no? Yo creo que eso está ocurriendo en Iguazú y es lo que motiva esta reunión y el diseño de un método que sea simple, económico, participativo de la comunidad que permita intensificar el control y reducir la presencia, ¿no es cierto?, de la plaga en la ciudad. Acá hay que destacar que cuando uno mira los resultados de las investigaciones del CENASA muestran que primero es la zona más urbana que tiene Iguazú y donde sea el texto, que son zonas próximas, por ejemplo, al barrio Rivera del Paraná o al barrio Santa Rosa, zonas donde hay arroyos, presencia de agua, humedales, o sea que están dando algunas características de donde hoy se observa con mayor frecuencia o donde deberíamos prestar especial atención. Y la otra cuestión que me parece importante es, como primera medida, evitar el contacto de los niños con los caracoles y tomar conciencia de la importancia de eliminar los caracoles, cualquiera sea su forma o especie, ¿no? Correcto. Ahora, cuando hablamos de no manipularlas con las manos porque podían ser un riesgo, ¿cómo la persona debe actuar cuando detecta este tipo de plagas? Bueno, a ver, cuando uno, pienso otro ejemplo común que estamos muy familiarizados como son las babosas. Lo importante es que no haya un contacto directo con el ser humano. Con el moluco y las manos. Normalmente se utilizan o bolsas de residuos, o guantes, o elementos que después van a ser desechados también, ¿no es cierto? Correcto. Quizás lo más económico son esas bolsas que nos dan en el mercado, que uno dispone siempre en la casa. Por supuesto, la región que va a estar en contacto con el caracol no tiene que hacer contacto con la mano y luego esto es desechado y eliminado bajo cualquiera de los métodos que ya se tuvieron conversando acá. Lo más importante es que podemos decir que por lo menos hasta ahora no hay ninguna persona enferma, no hay ningún caso. No, no, no hay ningún caso. Yo diría que hasta en Argentina, en el día de Arqueostrumquilus, esté notificado al sistema de salud. Lo que sí, como medida preventiva, y es lo que estamos acá, profesionales de salud, es conociendo que ahora existe el riesgo, con la presencia del caracol este riesgo, se puede ver incrementado y también conocer no solo la enfermedad, sino también posibles métodos diagnósticos y cuáles son los agentes involucrados en la posibilidad del riesgo para el ser humano. Claro, esto seguramente también implica que se le va a dar instrucción precisa al personal de salud pública, en este caso los hospitales, los CAP y demás. Esto tiene una complicación más. Primero que aún en los países donde ya hay casos humanos no es frecuente. Hay estudios y investigaciones en Cuba donde en un periodo de muchos años detectaron 25 casos humanos. Por supuesto que los casos son graves porque son meningitis que afectan el sistema nervioso central, progresan problemas neurológicos graves, pero el problema es que muchas veces la clínica es muy difusa, después de cuadros intestinales, complicaciones respiratorias. Pero digamos, por ahora lo nuestro es preventivo informar sobre el riesgo que significa manipular caracoles o tener una gran cantidad de caracoles en la casa, cualquiera sea la especie, porque también lo que se está viendo es que este es el único caracol que va prevaleciendo en los domicilios de Iguazú, en la base de la información verdad. Así que tendremos que diseñar un plan, yo creo que tiene que hacerse con enfoque de atención primaria a la salud y sobre todo con mucho compromiso comunitario, porque pienso que es muy difícil la presencia permanente de agente de salud o agente de otros organismos en el interior, en particular de la vivienda de un vecino. Tal cual como ya vimos la experiencia en dengue o en malaria, pasa mucho por las acciones y conductas que se puedan desarrollar dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias.